¿Qué tal? Tengo un partido, Everton contra el Arsenal. Vamos a ver qué nos dice el Everton contra el Arsenal. Tengo aquí mis cartas, ya partí. Vamos a ver qué nos dicen. Everton, ¿qué tiene el Everton para nosotros? Bueno, el Everton es un equipo grande, es un equipo con ganas de triunfo y que está esperando, está esperando a su rival para poder trabajar. Pero ojo, no se han dado completamente sus resultados y últimamente incluso ha habido llantos, llantos fuera del campo donde nos está indicando que algo está sucediendo con el Everton que no logra completar eso que busca porque aquí nos está diciendo, es grande y tiene posibilidades grandes dentro de su sistema de juego o más bien dicho, la liga en la que juegan. Saleh, vamos a ver, Everton tiene muchas posibilidades de hacer un partido súper. aquí estamos hablando de dominio, sí, estamos hablando, nada más, pues no tiene buenos resultados, no sé qué significa, no tiene buenos resultados y dice que hay sufrimiento fuera del juego, fuera del campo de juego. Ojo, acuérdate, a los jugadores hay que mantenerlos en concentración porque si los dejas salir a las redes, ellos se enteran de muchas cosas que pueden cambiar su estado de ánimo y tú y yo sabemos que un jugador con un estado de ánimo bajo podría lastimarse o lastimar a alguien más antes de hacer su trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver al Arsenal. ¿Qué nos dice el Arsenal? Jugando a ciegas, bendito Dios con el Arsenal. Miren, el Arsenal últimamente ha estado cansado y ha estado sufriendo de eso que le llaman estrellitis, donde la estrella baja su rendimiento porque cree que ya está, ya está cubierta la parte donde debe o está obligado a trabajar, a trabajar en el equipo, ¿sí? Así como te lo digo. Y está sufriendo de ese problema el Arsenal últimamente. Pero, ojo, no está solo esto, ¿eh? Porque, mira, parece ser que no tienen muy bien planeado el partido contra el Everton, ¿eh? Están pensando que el Everton es un equipo que está muy sencillo. Y acuérdate, adentro del juego, adentro de esa línea que existe dentro, que le llaman campo de fútbol, algo así, realmente ningún equipo es débil, ninguno. De hecho, el más débil podría ser el más difícil de todos los equipos. Bueno, me está mencionando aquí que hay posibilidades de que el partido se ponga ríspido, de que haya sufrimientos, porque ya lo menciona desde arriba, que haya sufrimientos. No hablo de un expulsado como tal, pero sí va a haber, sí va a haber buenas patadas. Nos habla de que no hay sentimiento de respeto entre ambos equipos. Parece, no sé si el historial venga un poco duro entre ellos, pero no hay una respuesta clara aquí de que sean muy cordiales y de manita de hola, ¿qué tal, eh? Vienen duros los de Arsenal. Vamos a ver entonces, para cerrar el futuro. En el futuro nos está diciendo que el campeoncísimo, el grandísimo, va a jugar con sus superestrellas, pero me está diciendo que va a haber un duelo, un duelo de estrellas, un duelo de personajes, un duelo de poder entre ambos equipos, ¿eh? Pero al último, esta es la que me tiene un poco abatido, porque me está diciendo una lluvia de jugadas, una lluvia de llegadas, un intento de jugadas. No me dice exactamente si son por el centro o por las orillas. Me dice que van arrasando hacia el frente, pero tiene a todos de su lado. Entonces, aquí, con lo que yo veo, te puedo decir que el visitante trae muchas oportunidades de rebasar al local, ¿sí? Te lo digo, este partido está muy, muy fuerte en cuanto a rispidez y fuerza, porque los dos van a sacar su fuerza como dominio, no sus capacidades técnicas, su fuerza como dominio. Predicción, entonces, el Arsenal viene con capacidad de triunfo, el Everton busca empatarlos, pero no descartes que el Everton pueda hacer cosas especiales, porque tiene con qué y con quiénes. Triunfo del Arsenal, posible empate con el Everton. Y eso es lo que tenemos hoy para ti. Si gustas, aquí abajo, suscríbete. Nos ayudas mucho en el canal. Y si no quieres suscribirte, respeto tu decisión. ¿Quieres dejarme un comentario? Adelante. ¿No lo quieres dejar? Respeto tu decisión. Pero eso sí, lo que sí te pido es que me dejes una manita arriba. ¿Sale? ¿Que no quieras dejarla? Ya viste el video. ¿Llegaste hasta este punto? Déjame una manita arriba. ¿Sale? Y suscríbete. No lo olvides. Hasta la vista. Hasta la vista.